Soy Arturo Torres Campos, estoy adscrito al juzgado sexto oral de lo familiar. El título del libro es el litigio estratégico de los derechos humanos, el modelo para armar. El presente libro tiene seis capítulos. El primero viene lo que es, como te comenté, una historia mínima de lo que fue la reforma del 2011, en donde se está velando ya ahora por el Estado mexicano, lo que es la protección a esos grupos vulnerables, así como la erradicación de la violencia y el maltrato a las personas. Después viene lo que es el panorama del litigio estratégico, que viene siendo todo aquel contexto que viene siendo el derecho humano, la protección. Viene también lo que es el capítulo, que es el litigio estratégico en América, en cómo nuestros países vecinos de Latinoamérica vienen a hablar o mencionar cómo les ha funcionado esta nueva reforma, esta nueva situación o cómo están ayudando a la sociedad o a esos grupos vulnerables para que no tengan esa vulnerabilidad o violación a su derecho humano. De lo que me gustó es que también nos va adentrando a que no nos quedemos solamente con lo que nos ofrecen las partes, tener un poquito más de panorama y poder ver a esa persona, no solo por el expediente, sino también de lo que se está aquejando y por eso viene a nosotros. Es una nueva adquisición que se tiene en la Biblioteca del Poder Judicial y los invito a que lo conozcan y conozcan las nuevas adquisiciones que también se tienen aquí en la biblioteca.